¡Aru! 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 ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué necesidad? ¿Para qué? Ok, ahorita les voy a explicar un poco de qué se trata este evento. Pues bien, ya nos encontramos aquí. Justamente están terminando los que hacen otro, bueno, mismo Hurricane Heat, pero hacen solo 4 horas. Nosotros vamos a hacer 12 horas. Es decir, empezamos a las 7 de la tarde en unos 20 minutos y terminamos a las 7 de la mañana. Va a ser un entrenamiento tipo militar donde nos van a poner a diferentes retos. Aquí se llaman misiones y va a ser por equipos. Bueno, aquí la idea es que se trabaje más por equipo que de manera individual. Y pues estamos aquí en el registro. La gente tiene que traer unos materiales que se les manda a la lista una semana antes. Por ejemplo, una llanta, un polín, una mochila donde quepa la mayoría de tus cosas, un chaleco salvavidas y peso extra que son más o menos unos 10, 10 kilos. Entonces, pues vamos a ver de qué se trata, para qué son todos estos materiales. Y pues nada, vamos a disfrutar e intentar aguantar las 12 horas. Justamente ahí viene saliendo los de 4 horas y a mí me falta un material, entonces se apegan de nosotros. Vientos, si te deducto, muchas gracias. ¿Qué tal estuvo la chinga? ¿Qué nos espera? Su cuerda en casa. ¿Sí? Vientos, aquí tu polín va por mis seres queridos. Vientos. No, más que nada, eso. ¿Quieres el polín? Que se quede. ¿Qué dice? El trabajo aquí es el resultado del esfuerzo al cuerpo. Perfecto. Hermano, muchas felicidades. Terminaste. Vientos, muchas gracias, ¿eh? Gracias, viejo. Listo, ya estamos. Bueno, falta Alex, que está ahí, le van a dar su casaca y ya estamos listos. Ya estamos, nuevo fichaje. Venga, vamos a darle todo por este club. No es cierto. Aquí está la casaca que vamos a tener que usar todo el tiempo. The hurricane heat. Y además, un chaleco salvavidas. ¿Ya estamos? Vamos a ver todos. ¿Qué quiere? ¿Qué le va a ser decimos? ¡Se está volviendo salvaje! ¡Se está volviendo salvaje! Cada que Jair, bueno, para quien no sabe, Jair es el criptella. Entonces, el criptella es el que está coordinando todo el evento. Pero pues Jair es compa, ¿no? Hemos ido de scoutings con él. Este, nos ha llevado de arriba para abajo Alex y a mí. Es nuestro tío de Spartan. Entonces, cada que Jair nos grite, vamos a usar este clip. Lo pongo, ajá. Y lo pongo. ¡Se está volviendo salvaje! ¡Se está volviendo salvaje! Este clip significa que nos está gritoneando y pues tiene que entrar en ese papel de criptella. Tenemos que creérsela. Sí, y pues todos los criptellas también son a toda madre unas excelentes personas. Pero adentro del evento son unos excelentes criptellas. Es por eso que, este, pues son tan duros. Un respeto para todos ellos. Y ellas, también hay una chica. Muy buena onda. Vamos a ver a los demás. Conocer a la gente. Hola, hola, hola. ¡Chau! ¿Ya listos? Listo. ¿Cómo andamos? Venga. ¿Todo bien? Todo bien. Lientos. Patito. ¡Ah, crack! ¿Cómo estás? Pues bueno. ¿Qué onda, George? ¿Todo bien? Me vas a ir, este, instruyendo, ¿verdad? Algo así. Vas a ser mi padrino, güey. Tengo varios padrinos de aquí ya de Hurricane Heath, güey. Sí. Ahí está el Alex también. Para hasta la B24. Hoy veremos. Pues ya apenas está empezando la de 12 y ya quieren que haga la de 24. ¡Safo! ¡Safo! ¿Sí? Es porque todavía no hemos empezado. ¡Oye! ¡Llevemos fresco! ¡Exacto! Listo. Vamos a dar inicio. Primeros materiales que nos pidieron. Navaja, paracord, polín. Creo que nos vamos a crucificar. ¡Chau! ¡Qué bueno que cambié! ¡Bien! Sí. Trae algunos inteligentes. Abusaron del sistema. ¿Dónde estamos? Un punto. ¿Está bien? ¿Está en verdad? Dios mío. Y es que puse 1.50 centímetros. Es válido. Y desde ahí empieza la experiencia de un evento como este. Desde la incertidumbre de no saber qué vamos a hacer. ¿Por qué me piden un polín? ¿Por qué me piden una llanta? ¿Por qué me piden una sierra? Arriba, eh. No quiero flexionar los brazos. Vente arriba. Ya casi acabamos. Están acoplándose los demás compañeros. Agradezco a la fuerza aérea. Agradezco a la fuerza aérea. No sé si está bien sabiendo la fuerza aérea. Que puedan convivir en este tipo de actividades con nosotros los civiles. De verdad, les agradecemos muchísimo que puedan compartir experiencia. Que puedan compartir 12 horas de su vida. y de su entrenamiento con los civiles que nos denominamos Endurance o Atletas de Resistencia. ¿Ok? Arriba. Polín, una plancha, eh. No nada más quiero que hagas como si quisieras una plancha. Muy bien. Muy bien. En estos eventos nos basamos. Bien, con cuidado. ¿Estás bien? Sí, sí. Con atención. En este tipo de eventos nos basamos en cuatro frases. La misión siempre es primero. La misión siempre es primero. Nunca aceptaré la derrota. Nunca me retiré. Y nunca dejaré un compañero caído. Y de eso se va a tratar todas estas 12 horas. Trabajo en equipo. Disciplina. Sigo en la posición. O no te dije que cambiara de mano. Se está volviendo salvaje. Sor, dolor, frío, hambre. ¿Qué es? Quien quiera en este momento mejor irse a su casa. Los expertos de este lado tienen 20 segundos. Van a estar calientitos. Van a descansar, van a despedirar, no van a sufrir. Tu son, tu es la tarde, es tan reciente. A mi corazón te caiga a cabo. No, 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 no. Y ya está. No, no, no. No, no. ¡No puedes! Ok, primera actividad trasladar el polín y la llanta tenemos que llegar hasta un punto con los pies atados solo la podemos saltar así y avanzamos Ahí van todos Llevamos hasta 15 minutos seguimos avanzando la llanta y ahora en una rampa ¿Qué tal? Ahí vamos a ver Se logramos se rompió Se rompió polín pero pues va a significar menos supuesto Pero con las pruebas Para que vayan ¡No, no! ¡No, no! Ahí está Ahí está ¿Me lo está? Flota, flota, flota ¡Venga, venga, venga! ¡Venga equipo, venga, venga! ¡Otra, otra! ¡Venga, vamos! Ven equipo, ven equipo ¡Pasta el leve, patale el bracer! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Arriba de la vuelta! ¡Arriba! ¡Arriba de la vuelta! ¡Token! 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 ¡Vamos! Uno por uno, uno por uno ¡Manu! ¡Méjate! 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 ¡A Rivera! ¡Arriba! ¡Arriba de la vuelta! ¡Arriba! ¡ detailed! ¡Ya atendió! ¡Las manos, utiliza las manos! ¡Eso sí! ¡No toquen la valla! Aquí tengo todo mi material ahí Venga, ponen atención, hay que desarmar la balsa. Vamos a tratar cada quien se encanta. En todo momento el chalet para salvavidas va puesto. ¡Arriba! ¡Cuatro! Ok, les explico, aquí este equipo, bueno, nosotros cargamos unas mochilas que llevan peso y nuestro material que estamos usando. Cada que la mochila toque el piso son 50 burpees. Entonces yo ya, bueno, mi equipo ya lleva como 150 burpees. Este equipo, el 3, que es de Alex, lleva como 200. Ahí está Alex. ¡Ocho! ¡Ocho! Venga Alex. ¡Arriba! Son los chingos, pero los que más hacen burpees. ¡Arriba, arriba! ¡Decca, setece! ¡Diez! ¡Diez! ¡Oh man, pero son diez de ahí! ¡Derecha, izquierda, derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Vale! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! A la izquierda 1, 2, 3 Podemos adelantar más Levanta las piernas y yo me muevo Levanta Va, tú dime A la izquierda 1, 2 2 1 1 2 Ahí está, está volando 2 2 Bien 1 Bien Aguanta Aquí vamos a subir el derecho 1 Ahí está 2 Izquierda, arriba, arriba Igual arriba Hola, hola Aquí usando la voz en off Simplemente para explicarles Que en este lapso de 11 de la noche A 4 de la mañana No pude grabar absolutamente nada Debido a que Mi cámara se quedó sin pila Y las otras pilas Como vieron Estaban mojadas Y no funcionaban Entonces hasta que Las pude secar bien Y funcionaron Pues empecé a grabar Otro factor Pues fue la falta de luz Pero entre estas actividades Que hicimos Fueron unas secuencias Cargar mucho Los polines y las llantas Y comer media cebolla Seguimos haciendo actividades Son 10 para las 5 de la mañana Ya casi terminé esto Nunca dejaré un compañero caído Nunca dejaré un compañero caído ¿Quién es Arru? Arru 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 Bien Venga Es prueba Es prueba Es prueba Es prueba Ahora sí y pues se completó de las últimas actividades realizar un vehículo bueno un carro entre todos y que se desplazara y pues ya vamos a terminar la misión siempre es el primero nunca aceptaré la derrota nunca aceptaré la derrota nunca me rendiré nunca me rendiré nunca dejaré un compañero caído nunca dejaré un compañero caído ¡Arrú! 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 bien todos ya vamos llegando ya está amaneciendo también ya están diciendo Es que el dedo ya me duele tanto, tío. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Spartan Honor Series 2022. Esto fue todo. Nos estamos viendo en el siguiente vlog. Adiós. 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 Adiós.